Carla Vigo reaparece, muy recuperada, tras su preocupante episodio en urgencias. La preocupación por Carla Vigo, 22 años, ha ido aumentando en los últimos días. Hace unos días pudimos conocer que la sobrina de la reina Leticia, 50 años, había sido ingresada en el Hospital de la Paz de Madrid. El motivo aún no ha trascendido pero viendo sus movimientos en sus redes sociales las noticias son positivas, ya que ha reaparecido compartiendo una fotografía donde se le puede ver muy recuperada, un dato muy tranquilizador para todos. La prima de la princesa Leonor, 17 años, ha querido compartir con todos sus seguidores una fotografía. En ella aparece en un ascensor, con un look muy veraniego. Su móvil, con el cual se hace la fotografía, tapa parte de su cara, por lo que no podemos ver si se encuentra sonriente o no. El caso es que luce un aspecto que nos lleva a pensar en que está recuperándose de todo lo acontecido en los últimos días que le ha llevado a pasar por el hospital, a pesar de no poder apreciar su sonrisa. La sobrina de la monarca hace cinco meses que tuvo que ser ingresada por un episodio de bulimia. Hace unos días las alarmas saltaron cuando se pudo ver a Paloma Rocasolano, 71 años, y Jesús Ortiz, 74 años, abuelos de Carla y padres de Leticia, acudir al mencionado centro médico madrileño. Sin embargo, el motivo de dicha visita al hospital no se ha hecho público en esta ocasión, aunque alegra poder ver a la joven en un buen estado anímico. Carla Vigo, rota por la muerte de un conocido. Lo cierto es que la noticia del ingreso de la hija de la fallecida Erika Ortiz vio la luz hace tan solo unos días, el hecho en cuestión ocurrió el pasado 19 de agosto. Sin embargo, el mismo día en que saltó a la luz el ingreso de Carla en urgencias la joven compartía una publicación sobre la desaparición de un joven, un conocido suyo que al parecer había perdido la vida, provocando una inmensa tristeza en ella.